Demostrar que los vectores... ¿Cómo son los vectores? 1, A, B... ¿Cómo? Estoy con la edad ya, tú sabes. 0, 0, 1. Son linealmente independientes, valga lo que valgan A, B y C. Lo que hay que demostrar realmente es que el determinante formado por los 3 es distinto de 0, valga lo que valgan A, B y C. ¿Qué te dice? ¿Que son linealmente dependientes o independientes? Independientes. Si el determinante formado por los 3 es distinto de 0, valga lo que valgan A, B y C, es cierto. Y se ve claramente que si tú haces este determinante, te da 1, más 0, más 0, menos 0, menos 0. Esto da 1. Si esto da 1, independientemente de lo que valen A, B y C, es que los 3 vectores son linealmente independientes, porque esto siempre va a valer 1, valgan lo que valgan A, B y C. Porque no influyen en el resultado del determinante. Y determinante edad distinto de 0. Ya está.